Los socialistas consideran que Algeciras sigue teniendo un servicio precario de transporte urbano. Las quejas de los usuarios son justas y reiteradas, sobre todo por problemas de puntualidad. Esta situación tiene que cambiar de manera urgente y no lo va a hacer si se limita a renovar la flota con la ayuda de los fondos obtenidos del Gobierno de España y de la propia Diputación. La secretaria general y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, demanda una mayor cobertura de las vacantes por vacaciones de los trabajadores del servicio y también una revisión de paradas y frecuencias, para que responda mejor a la demanda que existe en distintos barrios de Algeciras. El PSOE insiste en que se debe aumentar con fondos municipales la reducción del 30% del precio del billete de autobús urbano, que se pagará con ayuda del propio Gobierno. La propuesta socialista es completar la subida de los tres tipos de billetes para evitar que se genere un problema de cambio en los cobros a pie de autobús. Así, según detalla, el billete básico debería quedar en 70 céntimos de euros, el del consorcio en 60 céntimos y el de pensionista en 40 céntimos de euro, aplicando como mínimo incrementos añadidos a la ayuda del Gobierno de España de entre el 3 y el 8%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!